El fin de semana perdí la billetera con el DNI adentro. Para solicitar un uno nuevo me piden la denuncia por extravío. Pero para hacer la denuncia necesito la clave de ANSES. Ahora, para generar la clave de ANSES te piden el número de trámites. ¿Dónde está el número de trámite? En el DNI. Totalmente. Argentina, un lugar. Te tenés que acordar de memoria el número de trámites. No, tiene que haber alguna forma de hacerlo más fácil, pero es así. Obvio. Este tipo de cosas, sí, la burocracia sigue estando... Si bien se ha avanzado en general, pero es verdad que esto pasa. Ahora, ¿vieron que el número de trámite, hasta que no pasó la pandemia y salieron los permisos de circulación, no teníamos ni idea que había un número de trámite en el DNI? Nunca nos habíamos enterado. Porque jamás te lo pedían para nada. Claro, la verdad que tampoco se entiende muy bien para qué sirve. No. Porque si en definitiva vos tenés un número de documento, se supone que vos ponés el número de documento y toda la información de ese documento, incluido el número de trámite, lo tienen. Entonces, nunca jamás usamos el número de trámite. Los 11 números y no los 4-0 de abajo. Claro, pero... Sí, pero además depende del DNI. Los tenés en el frente, otros lo tenés en el anverso, otros no tienen número de trámite. Hay lo que nos dice Jimena si está en mi Argentina. ¿El qué? El DNI. No, vos solamente tenés el DNI en la Argentina si vos lo renovaste y pediste la versión digital. Entonces te envían un código que tenés que validar y te aparece. Si vos no renovaste el DNI y no tenés la versión digital, nunca te aparece. Lo que sí está en mi Argentina es el registro, todos los papeles del auto. Registro, RT. Sí. Después ahí... Seguro. Seguro. ¿Seguro tenés? Sí. En el auto. Me aparece ahí. Aparece. Mirá. La cédula verde. La cédula verde y azul, sí. De lo que está tu nombre. El auto. Sí. No, no, en eso es muy... Yo tengo... Después yo tengo todas las licencias aeronáuticas, la licencia médica aeronáutica. Claro. Pero no sabía estar seguro. Tengo porque el otro día me levantaron el auto, la grúa y... ¡Epa! No, 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 por eso. ¡Epa! Por eso. Sí, a mi criterio me he levantado. Después voy a ir a... Tengo que ir a discutirlo en todo caso, pero bueno, en recoleta. Y a lo que voy es, tenía los papeles, algunos de los papeles los tenía dentro del auto, lógicamente. Claro. Y después me doy cuenta, y la verdad tengo todo acá en el celular, entonces fui directamente, pagué, muy contento. Viste que no se va contento cuando pagas. Hay un problema, hay un problema. A veces le mostrás el teléfono y el policía te dice, no, no es válido. O sea, explíquenle a la policía que es válido. No, en mi caso fui ahí a Facultad de Derecho, donde levantan los autos en Facultad de Derecho y todo perfecto. La verdad, y uno hasta se va con la sensación de que... Yo no tengo nada del seguro. El seguro lo que tengo es porque yo le saqué una foto y la puse en mis libros. Yo lo tengo, yo lo tengo el seguro. Yo tengo el seguro en Argentina. Mirá, yo no tengo nada. Cédula verde, seguro y registro, sí. Sí, cédula sí. Licencia aeronáutica, licencia de conducir, el CUIL, el certificado de vacunación, ¿te está? Sí, también, también. Y la ART está. Cuatro vacunas, yo. Yo tengo... El chino maldonado tiene cinco, caso insólito. ¿Quién? Nunca vi una cosa así. Yo tengo tres. Nuestro jefe de piso, cinco tiene el chino. Yo tengo tres porque una, en uno de los vuelos llevando gente a Estados Unidos, me la di allá. Yo tengo cuatro, pero tengo tres de acá. Yo tengo cuatro. Soy la jarra loca porque tengo Sputnik, Pfizer y Moderna. Yo tengo Johnson, AstraZeneca y Moderna. Claro, así estamos todos. Y me falta Pfizer que en cualquier momento me la clavo. Estamos todos así. Ahora, esto es cierto, el número de trámite, termínenla con el número de trámite. Si nunca, hasta la pandemia nunca se usó, ¿por qué ahora lo piden? No, no, sí. Claro. Claro, si nunca fue necesario, sáquenlo, déjenme, ¿para qué ahora? Y aparte es muy incordioso tener que buscarlo, encontrarlo. O sea, pará, ¿ya te acordás el número de documento con eso suficiente? No, pero además, si nunca se pidió, ¿para qué lo piden ahora? Sí. Ah, no. No, el que tiene problema de vista, el número de trámite, no ve ni de casualidad. No, no, no. No, no, tenés que pedir que te lo lea alguien. Sí, 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 totalmente.